Hola amigos youtube soy Shinigami y hoy estamos en un video sobre Resident Evil 5 Vamos a continuar nuestra historia en el capítulo 1 de 2 No tengo munición infinita pero de todas formas lo hago En serio me vas a decir esto en serio A ver creo que me tendré que poner francotirados A ver los tesoros Ah si aquí está el torpacio que en el capítulo anterior tanto estaba buscando para que solo valiera 3000 No manches A este collar se parece al de Resident 4 Apenas son las 7 de la mañana y yo ya estoy grabando No manches Bueno es algo Vamos a mejorar el francotirador Para que me den mi Ay no era mejorar Es capacidad y la potencia la mejoro primero Potencia mejorada Velocidad ya 1000 1000 2000 Me voy a gastar todo el dinero en este francotirador no automático Ay hay que llenar todo esto Bueno vamonos equipar este francotirador para que valga la pena Ojalá valga la pena Vamos a ir con dos francotiradores ¿Por qué? Porque yo lo A ver te voy a quitar una granada Chris Y ya vete con la de fragmentación Porque aquí vamos a necesitar mucho francotirador Y ya verán el porqué Y nos quedamos en el capítulo 1 de 2 O sea que prepárense para la nueva aventura De el Uroporos Un poco de money nunca hace mal Porque lo voy a necesitar en serio Abre Chris He caballeroso Después de esto me voy a poner a jugar mercenarios unidos Y a lo mejor grabo Pero lo dudo Ah no era por acá Me equivoqué Perdón Pero nomás quiero dinero Dinero es dinero Dinero es poder Dinero es poder Dinero Ya que me lo prestó Dante Gamer Y se lo voy a dar Y él me va a dar el Batman Quiero adelante No, nada No me recibes Por pendejo Por eso ¿Será esta casa? Es que ahí Necesito encontrar el otro emblema Necesito los emblemas para obtener el traje de Sheva Vámonos con ese francotirador Y si no voy con el otro Ok No me digas que con la ayuda de otra persona Y Sheva sube como si nada Vamos a matarlo con esta A ver qué tal Hola Uno, dos Uno, dos Oh Uno, dos Uno, dos Toma perra Toma, toma Sí Para abajo Te mato Vamos a ver qué otro zombie encuentro bailando Bueno, este está practicando boxeo O sea que No es la gran cosa Tampoco Menos Ahí está la llave Creo que ahí es cuando acorralan a Chris, ¿no? No te mabas Y murió Pobrecito Vamos lentos Pero seguros Perra ¿Qué pedo? Ah, ya Eh, eso yo la quería Ven, Chris Te doy esta Gratis No, la madre Me distraje por un momento Ah, ya se murió de un gancho Qué pedo Eso es del diablo Güey Quítate Estorbas Viendo tutoriales De cómo conseguir todos los emblemas Pero si apenas Ni me viste cuando estaba acá ¿Cómo ahora, rayos, si me ves? Digo, eres Batman ¿Tienes la visión Láser o qué? Pégale Pégale Ay, es que hay un combo donde Bueno, olvídanlo Olvídanlo Porque me gustan los rifles Y los francotiradores Y todo eso Así soy yo Me encanta Me encanta Ay, lástima que no es por aquí Me hubiera gustado Aquí es donde el zombi estaba haciendo Uno, dos Uno, dos Granada Paso Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y acorralarán a Chris Ay, no seas nena Ay, aguántate Ok, mejor si te cubro Ok ¿Ya? ¿Tan rápido? Ah, no me puedo bajar por aquí Es que mal Me hubiera gustado Una puerta azul Un gran edificio Ni idea Ah, creo que ya sé cuál es Creo No estoy muy seguro Voy por munición De francotiradores Obvio Ven, zombie Creo que aquí se ponía uno, ¿no? Ey Es que baste mi bala Un remate Otro remate Jejeje Idiota Toma Te doy tantita de munición Y tú dame esta Ahora dame esta Y dame esto Grati Así si nos entendemos Aunque nunca voy a entender Por qué te dan más de pistola Que de francotirador Hola amigo ¿Cómo te va? Portada de circular Ah, sí Es cierto Que no tengo de No Está cerrado Por fuera Ah, no Del otro lado Perdón Me equivoqué Ay, pero Qué sueño Bueno, no mucho sueño Pero Uh, toma Crystal A regalo Es tu cumpleaños Será mejor que no te ponga el go Porque Ahora sígueme Aquí creo que está el tercer emblema No, el primer emblema De uno, de dos Sí, aquí está Ay, desgraciado Te escondiste de mí Todo este tiempo Ya falta menos Para el traque de Sheva Creo que tengo Dos, tres emblemas Es que no No sé Uy, vi un spray Bueno, dame esta munición Te la cambio por esta La descarto Porque tienes Ahora voy a descartar esta Me das las de franco Y yo te doy el spray Qué ordenado soy en este juego Creo Ahora vámonos Ya nada más quería hacer eso Ahora sí Vámonos a la misión ¿Dónde carajo Está el otro emblema? ¿Dónde se cayó? ¡Socorro! Que alguien me olvide Sí, ahorita voy a mi cela A ver Vamos a poner el mapeado Y tú me acompañas Yo nunca utilicé esa llave Ah, y aquí estaba La Itaca Yo siempre compraba Las armas Nunca las encontraba Y aquí siempre Estuvo la Itaca Y la Y la metrallita de Sheva Está en la asamblea pública Que no la agarré Porque ya tengo esta ¿La quieres agarrar? Yo no Ya tienes una Yo igual Pero ni de broma Ey, ¿a dónde vas? Es molesto Cuando pongo el go Porque se va A la misión Directamente A eso me refiero Aunque yo no me mueva Él se mueve solo Es lo que más Me molesta Uroporos Tienen uroporos dentro Tienen uroporos Te agarro Te va a tragar Te va a tragar Ese es el Ese es el Reporos Disparan Esas Ahora A mejor pose Hacia acá Hacia acá De la mano Te tenías que volar La plaga Cris Se la tenías que volar Como siempre Y por qué carajos Usaste el spray Y ese es para Momentos realmente Más importantes Oye Guapo ¿Qué haces aquí? Jejeje Rebota bien chido Aquí no había Ah, sí Ahí hay Gástate Toda mi munición Cris No hay problema Me caga Cuando se la gasta Olvídalo No Vámonos por acá Quiero Había unas escaleras No sé para qué Ah, ya No, yo quería saber Cómo para qué Era carajos Ahí hay Un montón Debería haber visto Quítate Derribar Toma La jeta Oye, ahí hay Un tesoro Vamos por él ¿Y cuánto Ha de valer eso? Ay, no me deja Rayos Y por dónde Y tú déjame De seguir Zombie Creo que tengo Un zombie Atrás Vi un tesoro Aquí Debe que estar Y es un Relive de marfil En serio Este vale Como dos mil Bueno, ya Vámonos Ya recogí Lo que quería Y ahora Vámonos Y vienen Vienen a cagar Y vienen a cagarme La vida Ustedes caen De lo peor Tienes una granada Haces hasta Hasta allá Ay, pendejo De mierda Ay, estás aquí ¿Tan rápido? Te acabaste De munición Hijo de tú Hijo de tú Ah, no es por allá ¿En serio? ¿No era por acá? Pues Chris se volvió loco No me hace caso Se va donde quiera No sé si se buggeó El juego O qué pedo Vamos Como Vamos Quítate Munición Ven a mí En los residen De cuatro Y todos Habrían así De un De un Dame tantita De De escopeta Porfa A veces es malo Traer muchas armas No te caben Varias cosas Yo creo que voy a dejar Este francotirador De No No Es que este francotirador No es automático Bueno Vámonos ya La madre Qué carajos Hice Sobre un hombre Es el monstruo Del laguniz Sí Me quedo con la escopeta Mejor Aquí creo que Me sé el camino No es Para acá Aparte Ahí está en el mapa No manches ¿Quién se va a perder aquí? Ahorita yo Y la madre Qué puto Asco Quítate Cris Les quiero disparar A los pinches ratas Mierda No te dan comida O algo Estas ratas No No Qué mal Te moriste A ver ¿Dónde está el uro? El emblema Podría saber Ah ya me acordé ¿Por qué no está? Aquí está Toma perra Aquí están Algunas ubicaciones A los emblemas Por si las quieren Nada más Chequen mis videos Y ya A ver Me falta El emblema De los roboros Apago mi micro Tantito Para que escuchen Y la historia ¡Es dead, en el caso de la deuda! ¡Estoy descargando de su computadora! ¡Tienes que ir a la HQ! ¡Hey! ¡Hey, se quedan ahí! ¡Soy alguien! ¡Pero que se quedara! Ok No nos recibe Kir Nadie nos recibe Que punto no yo tengo Nadie Maldito sea Recibido Lo acepto Lo acepto Lo siento amigo Descansa en paz Nos aseguraremos De que tu muerte No haya sido en vano Que triste No me dices nada De los otros cadáveres De tus amigos De hecho es más importante Que el resto No pues si Yo te creo Cae ante mis pies Pieces es Ra ta 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 Ok, vámonos, vámonos Corre, corre, run, run, run A ver, tú que te metes Que me ves mis partes íntimas Te voy a matar, te voy a matar Te voy a matar, que no me ve A mí que me ves, veme en la cara Que me ve ellas en la cara, joder Así te quiero Compórtate, perra Oro, oro es lo que necesito en sí Otro cuerpo, aquí pasa algo No me digas, no me había dado cuenta que pasaba Sí, voy a necesitar la escopeta ahorita Nada de Está cerrada con llave, necesito una llave No me digas que necesitas una llave Porque está cerrada con llave Eso no tiene ni la mitad de sentido Vamos a ver, vamos a ver Nada, nada, en serio Fueguito, ¿cómo estás, amigo? Dante Gamer, aquí está el primer Uroboros que te decía Ojalá estés viendo el video, Dante Gamer Pero aquí está el primer Uroboros, ahorita aparece Me dan mucha de escopeta Creo que eso es bueno No me digas que son fáciles Me han recogido llave del horno Una llave Creo que eso es bueno Del horno Horno ¿A quién voy a cocinar? Ah, sí, el primer Uroboros El primer Uroboros Y el Uroboros Ah, no, qué bueno, aquí está Sí, ya me había espantado De que por qué no sale Ese es el Uroboros Dante Gamer Es el Uroboros Que se alimenta de gente, obviamente Es lo que participó al equipo Alpha Buena, buena, mi Cris Buena Realmente estoy con la escopeta, pero No importa No le digas atrás Porque no te va a hacer caso, idiota ¿A sus cestas acá? Olígalo Nunca me va a hacer caso tampoco A mí no tengo munición Ven, amigo, por acá Rápido Túmbala ¿Y yo dónde estoy? Yo le estoy tumbando Segundo Ay, olvidé Sí, ahora ven Como Bueno, les hace Una parte de su cuerpecito Ven, síganme A mí, no les puedo decir Genial A mí tengo tu atención ¿O no? Ey, estoy aquí Y te estoy disparando por atrás Por si no sabes ¿Qué onda ahí, Cris? Y si me vienes Que ya no maté Sin tener que meter Estás vacía de munición ¿Verdad? Ve con Cris Ay, no Mejor ven conmigo ¿Verdad? Necesito ir un poquito Más rápido Ven, entra, amigo Entra, entra Sí, buen cachorro Sí, entra Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho No entres, Cris Ay, la madre Quédate adentro Quédate adentro Quédate adentro Quédate adentro Ay, quédate adentro ¿Por qué te saliste? No, mames Cris se quedó Ay, pendejo de mierda Sabes que te digo Jódete Que te trunja Joder, puta Pelotudo Toma, deja la granada Deja esto No te va a estorbar demasiado Dame mi munición ¿Dónde está? Aquí Ah, no Ya la tengo toda recargada Vamos a dejar este francotirador Que me va a estorbar un poquito Dame esto Ah, no Perdón Lo retiré Me equivoqué Lleva Ah, espérenme tantito Aquí está Valía dos mil No, mames Y el pobre de Cris No le dijo nada de munición Vamos a darle la de escopeta La de escopetonga ¿Y por qué carajos La retiré? Pero yo no la quiero Tomatela Bueno, sí Así creo que está mejor Ahora sí No la quiero Ahora sí Oh Go No quiero Como un Quiero el Go El pinche Uy, aquí ¿Qué habrá? No veo nada Una pared invisible Que me Que no Me deja Pasar por acá Ya se saben esto O sea que Vámonos 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 Cris Espáñame Como Rápido Que no Como Que te voy a matar Eh Sí, ya Como Ahora sí, sígueme Bien hecho, bien hecho Gracias, Chris No fuiste tan estúpido esta vez Quédate ahí, joder Que te quedes ahí Quémate, quémate Tómala, tómala Bye, bye Así de fácil Tómala, tés de cocaína Vamos, come on Vamos, let it go Let it go Y me van a dar killers de munición de... De tomate la regreso Mejor Me quedo con la de... Me quedo con la de pistola Como, bueno, no tienes más O sea, que no es justo No me importa Creo que aquí hay un emblema Lo acabo de ver pasar Listo Vámonos Munición infinita Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Apago mi micro Escuchen la historia Unos tipos Irving y Jill Valentine Era una cosa muy bonita Ahí, ahí yo voy a estar comentando Al equipo Alpha Que tenemos suerte de estar vivos Si hubieras llegado antes Probablemente también habríamos muerto Ahí dice algo del reporte Kennedy Buen trabajo Analizaremos la información inmediatamente Toda la ciudad está llena La gente actúa como esos ganados Distintos al informe Kennedy Pero además Hay algo nuevo Algo que jamás habíamos encontrado Además no disponemos de ningún vehículo Salty La misión sigue en pie A nuestra prioridad Es capturar Irving Creo que he podido huir A la mina En serio Espero que quede buena El equipo Delta Está en camino Ellos os ayudará A lo que sea Irving Pero La misión sigue en pie No podemos dejar Que escapico Joder Joder ¿Por qué yo y yo tengo? No me había dado cuenta Que era una locura Mi amiga Sheva Estamos solos Contra el mundo Sheva Alomar Y Chris Redfield O sea A mi cosito Rango A Yo quería rango SS Jódete Viene el capítulo Uno De dos Bueno amigos Como vieron El reporte Kennedy No creo que todos Hayan jugado Resident 4 En esa época Nada más era para Play 2 y Play 3 Pero me imagino que si Ya lo sacaron Para Play 4 Y luego quiero Lo voy a comprar O algo Porque ese juego Después de que yo lo termine Voy a subirlo al canal Obviamente yo lo debo Que jugar primero Y si decido subirlo Lo subiré Y va Y espero que tenga Mucho apoyo también Esta serie Que está costando Porque trato de que Estoy apurándome Mucho en mis deberes Para que traiga Traiga la serie Con voz ¿Vale? Por eso cuando vean Que no son videos Sin voz Es porque no me apuré Y necesito apurarme Y no tengo mucha prisa Para grabar Pero espero que esta serie La apoyen mucho Bueno Al grano Vieron que dijo El reporte Kennedy En el reporte Kennedy Resident 4 El acto de Leon Scott Kennedy O Leon S. Kennedy Fue de rescatar A Ashley Agra 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 Algo así Hija del presidente De Estados Unidos De América Donde en el Resident 6 El presidente Se convierte en un zombie Y Leon lo mata O sea que Pero miren Miren Esta es la nueva noticia No hay ninguna nueva Bueno Me voy a poner Hitar el video Y ya Y busquen Resident 4 Y aprenden Busquen Resident 4 Así Y ¿Cómo se llama? Y Ay Y vean su historia Y van a ver El reporte Kennedy Y como le rescato A todos Y así Bueno Espero les haya gustado Amigos de Youtube Like Compartan Con sus amigos Con sus familias Hasta con el tío La abuelita Cuénteselo al perro A quien quieran Pero antes Vamos a ver Nuestros Emblemas 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 Cuantos emblemas Tengo Eh Donde carajo Están mis emblemas Tengo 18 emblemas Me faltan Dos emblemas Creo que son 25 emblemas Para el traje De Sheva Y ya Ay Yupi Mayini Esto que será Ah si La munición infinita Hay una Consigue rango En todos Los capítulos Esta va a estar Muy difícil La necesitaría Poner en fácil Todas las armas Me ha gustado Y cuídense Saben que los quiero Chao Chao Tengo 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 Gracias por ver el video.